Lo que sí nos propone y no ordena es dar un porcentaje a cambio de ser beneficiadas nuestras empresas, a cambio de una participación minoritaria. Es en ese momento cuando nosotros introducimos nuestras empresas, utilizamos nuestras empresas que ya estaban constituidas, inclusive colocando allegados nuestros, y sumando a las empresas que se fueron sumando desde el 2016 hasta el 2020, evidentemente amigos cercanos nuestros, que fueron las que fueron después participando en dichas licitaciones. Estas empresas, como tal, menciona la acusación del Ministerio Público, entre ellas está Inversiones Suasilan, Distribuidoras Ropi, Netran del Caribe, entre otras. Estos son los hechos de los cuales, pues obviamente, estamos profundamente arrepentidos, más que resarcir cualquier daño que haya podido causar, pues contribuir y colaborar con lo que sea necesario, de manera que podamos proceder. ¿De cuánto? Bien. Esa admisión de los hechos, usted la hizo partiendo justamente de lo que yo le expliqué al ciudadano anterior, ¿cierto? Del principio de la no autoincriminación que le asiste a usted, ¿correcto? Correcto. Esa admisión de los hechos, usted la hace libre y fuera de toda coacción. Así es. Usted entonces admite los hechos y declara su culpabilidad. Sí, señor. Libre acta, secretario. Defensa. Gracias. 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 Gracias.